Marisol es una niña que le encanta al mar y bailar. Ella es hija de padres pescadores. En la escuela ella es la más inteligente, le encanta participar en todo y es súper divertida. Cuando terminaba sus clases de la escuela, se iba corriendo a recibir sus clases de surf. Ella soñaba con representar a su país en una competencia. Cuando terminaba sus clases de surf, se iba a recibir sus clases de baile. Ella era una niña muy activa, pero hubo un tiempo donde Marisol estaba súper triste, ya no quería hacer nada, ya no estaba recibiendo sus clases de surf ni de baile y bajó sus notas en la escuela. Era una niña súper diferente. Cuando fue a la escuela, la profesora tan preocupada se le acerca y le dice Marisol, ¿por qué estás tan triste? Ahora cuéntame qué pasó. Profesora, es que mis padres perdieron el trabajo, ya no puedo volver a hacer lo que más me gusta. Marisol, ora todas las noches antes de dormir y pídele a Dios que tus padres vuelvan a trabajar y que puedan volver a hacer lo que más les gusta. Marisol, toda la noche orándole a Dios para que sus padres vuelvan a trabajar. Y un día llegó súper feliz a la escuela. La profesora, contenta, se le acerca y le dice Marisol, ¿y ahora por qué estás tan feliz? Profesora, es que mis padres tal vez vuelvan a trabajar, las oraciones sí funcionaron. Marisol, sigo orando todas las noches y vas a ver que tus padres van a volver a trabajar y vas a poder volver a hacer lo que más te gusta. Un día llegó a la escuela, otra vez es triste. Entonces la profesora se le acerca y le dice Marisol, otra vez es triste. Profesora, es que he visto en internet muchos niños, jóvenes y adultos que están hablando mal del trabajo de mis padres y no tienen razón de lo que dicen. Marisol, si tú sabes que no tienen razón de lo que dicen, sigo orándole a Dios para que tus padres vuelvan a trabajar. Marisol, hoy en día sigo orándole a Dios para que sus padres vuelvan a trabajar. Esta historia la escribí en nombre de muchos niños como yo que somos hijos e hijas de pescadores. ¡Gracias! ¡Gracias!